Sí, estamos muy contentos porque se va a hacer justamente la habilitación, la inauguración, como decimos nosotros, de todo lo nuevo que tiene nuestra institución, que es prácticamente todo, salvo las paredes, después todo lo demás, todo es nuevo. Así que el 2 tenemos la dicha y el placer de este señor gobernador va a ser la inauguración de nuestro edificio, algo realmente muy esperado por toda la comunidad y muy contentos por el espacio que vamos a recibir porque uno habla de remodelaciones, Jorge siempre piensa, bueno, pintan paredes, tapan agujeros allá o aquí, una cosa así. Esa es la idea que muchos se hacían y cuando se han dado cuenta de lo que es realmente esto, no se puede creer, pero ¿cuál es la situación? El colegio no es una institución más en sí, es un monumento histórico nacional, son 150 años de historia. Yo siempre hago la comparación, nosotros hemos cumplido 200 años de autonomía y nuestro colegio tiene 150, o sea, tiene toda una historia de vida de nuestra provincia. O sea, que por eso es la envergadura del trabajo justamente de una restauración. Ustedes ahí habrán visto la entrada nueva que va a tener por misión, la fachada es del mismo estilo de lo que es la entrada de la calle Libertad, exactamente del mismo estilo. Yo creo que tenemos un primer piso en la zona de San Espeña y en la zona de Libertad, pero en la zona de San Espeña es donde va a estar el, hay aulas en el primer piso. Ahí va a ser el, por ejemplo, y ahí en ese primer piso sobre San Espeña están también los laboratorios de física, de química, de biología, la sala de artística, por ejemplo. El colegio tiene dos ascensores para uso exclusivo de las personas con discapacidad, motriz, por ejemplo. No, no, hay una refuncionalización de espacios. La cantidad de aulas es exactamente la misma que tenía el colegio Jorge, 31 aulas, sino que se han redistribuido justamente los espacios. Y tenemos un salón de actos espectacular que se ha tratado de preservar su estilo.